Bueno, lo que tiene Génova, lugar común, ¿no? La subida, la bajada, las cuestas, las escaleras, y eso es lo que tiene de apasionante, ¿no? Poder descubrir distintos niveles, hay edificios que se entran por el techo, por la terraza, y aquí con las tumbas sucede lo mismo. Los desniveles son muy atractivos para recorrer. Algunos medio peligrosos porque ese es el encanto de Staglieno, que no estaba como preparado para ese turismo masivo que tanto destruye. Todavía tiene su encanto. ¡Gracias!